La Casa de Libra Entertainment Por eso no va a esconder Se cansó de los embutes Y a su vida le hizo un ajuste Ey, si la ves en la disco Con la playa no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en drip otra vez Te has pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el hotel party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puedes perrear con uno como se lo voy a tola Batea patimientos, siempre jodas la oda Pum, 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 prueba a ver qué cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle pa'l piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hacer dinero Yo que soy un bandolero No me gustan como tú la que no creen en sentimientos Ni un catorce de febre Tapa la rumba y hacer dinero Yo que soy un bandolero 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 Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' con mi tato' activao' Ustedes tú me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga dormida, Julián Landron y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mr. Poliquero, eh, que se erogó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opinar, si fuera que el diodomo más, nos daban conspiración, la llave botar. Y yo no soy ejemplo, ni respeto al tempo, si único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mira. Estoy claro, claro, mis impuestos bajos, critican si trabajo, critican si soy bajo. Ya voy en primera y me tratan de segunda. A ti te na' le encanta, como el negro se va. A ver, yo soy tu juco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el malico. Aunque digan que soy un bandolero donde le voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Con mi capto activao. Porque el resto me lo ha andao. Yeah. Subtitulado por Jnkoil.